Bueno, pues hoy se quedaron, me dicen que ni para el camión se caeron todo lo que son las las señoras que venden aquí en este pasillo, todo lo que es tan delicioso. Señora, ¿qué vende? Gorditas. Gorditas, bien rico aquí, mira nada más, para que después de que les abran el mercado puedan venir aquí a consumir las gorditas. ¿Usted, señora, qué vende? Sí, señor. A ver, ábrele tantito ahí para verle. Bien calientitas, ¿no, hombre? Riquísimo. También acá sopecitos, ¿verdad, señora? Sí. Los sopecitos. Bueno, pues hoy se quedaron sin clientes. Ahí están las... No llegó nadie. No llegó nadie y les vinieron a cobrar el derecho de piso. Bueno, pues no se vale. ¿Pero les avisaron? No. Tampoco les avisaron. ¿Y de dónde vienen? De Santa María Magdalena. De Santa María Magdalena. Bueno, pues las señoras hoy se quedaron sin clientes. Nada más nosotros que vamos a comprar unas gorditas. Gracias, buen día. Y bueno, pues aquí está el recorrido que estamos haciendo por el Mercado de la Cruz. Este es uno de los pasillos donde les digo, hoy con la visita del presidente Enrique Peña Nieto, se quedó sin clientes luego de que fuera blindado por el Estado Mayor Presidencial y también por la Policía Federal, Estatal y Municipal. Los negocios pueden verlos, algunos hasta cerrados. Hasta parece que está dura la influenza. La verdad de las cosas es que no llegó la gente porque no la dejaron pasar.